Hola chicas y chicos de Mimao, hoy estrenamos una nueva sección. Una sección en la que vamos a hablar de moda, vamos a hablar de tendencia y sobre todo de zapatos. Para ello tengo a mi compañera Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estilista profesional que nos va a dar las indicaciones de cómo combinar las diferentes colecciones que tenemos en Mimao. ¿De qué nos vas a hablar hoy Raquel? Hoy vamos a ver tendencias de cara a primera verano, sobre todo en vestidos para ocasiones especiales, como pueden ser bodas, bautizos y comuniones, que va a llevar la temporada fuerte. Y voy a hablar un poco de las tendencias y de cómo combinar vuestros vestidos con el canal y accesorios de Mimao. Sí, porque además es algo que siempre nos surge esa pregunta. Cuando nos invitan a igualmente, nos llega el famoso sobre de la BBC, de la boda, bautizo y comunión, siempre decimos, ¿y qué te pongo? Sí, sobre todo muchas tenéis dudas en cómo combinarlo cuando ha colorido. Igual tenéis un vestido que ya tenéis pensado poneros para una boda, bautizo, una comunión, pero no sabéis con qué color combinarlo, tanto en el bolso como en el calzado. Bueno, tú ya lo sabes Raquel, pero para todos los que nos están viendo, comentaros, hay una colección especial de fiestas en nuestra página web, ya sabéis, www.mima.es, donde podéis ver todos los modelos que vamos a sacar en este vídeo. Cuéntanos un poquito qué es lo que nos has traído Raquel. Sí, bueno, ahora veréis un montón de flores, se llevan mucho las flores, las flores grandes, estampados como que parecen aguarela, motivos japoneses, y también se lleva el traje de chaquete y pantalón, que es algo que podéis utilizar para bautizos y comuniones. También se llevan los tonos como verde botella, que combinan muy bien con los metalizados, ahora lo veremos, y los colores pastel, que es una de las grandes tendencias. Pues vamos a ver si quieres todo lo que nos has traído Raquel. Vamos a verlo paso a paso y vamos a combinarlo con nuestros zapatos Mimao. Sí, vamos a empezar. Para que veáis cómo podéis combinar los zapatos dorados y metalizados, una opción es el color verde botella, quedan muy bonitos con verde botella, como podéis ver, tanto los dorados como los plata, ¿vale? Cualquiera de los tres modelos, de los tres colores que tienen en Mimao, os puede ir perfecto con este tipo de vestidos. Luego lo podéis añadir un cinturón metalizado, por ejemplo, y también otra opción es el azul oscuro. Fíjate que lo diría, en mi cabeza nunca habría combinado un verde botella con un color dorado, con un color plata. Sí, está muy especial, con el plata también, sí. La verdad que es que luego... Destaca mucho y le hace el vestido aún más elegante. Este tipo de vestidos que son sencillos, al final si le metes un dorado o un plateado, pues te sirve para un modifico, una comunión perfectamente. Sí, porque además, una de las cosas que tienen los looks quizá más elegantes, más especiales, es que los complementos tienen un valor añadido, una importancia, son dos protagonistas total. Sí, igual, bueno, el bolso también, este tipo de bolsos... El típico sobre... Sí, el sobre que, bueno, tenéis la opción de llevarlo así un poco colgado, o podéis llevarlo así también de la mano, en función de lo que prefiráis. Y como veis, con estos colores quedan perfectos. Una de las cosas que hemos apostado esta temporada en MIMAU es hacer una colección de bolsos a juego con el zapato. Es decir, el mismo material y el mismo tono que los diferentes zapatos. Vamos a ver un poquito más que lo que nos ha servido, que estoy viendo ahí muchísimo vestido, y yo creo que tanto yo como la gente nos está viendo que hay un montón de ganas de verdad. Voy a seguir con otro que nos ha servido. Vamos con el traje chaqueta. Con el traje chaqueta, sí. Sí, esto, bueno, es un pantalón pitillo de flores y la chaqueta juego. Medís un montón en las tiendas, también en colores pastel, en rosa, palo, hay un montón de trajes ahora en las tiendas. Y este tipo de trajes lo podéis combinar, si os atrevéis, con esta sandalia, que le va perfecto. Incluso con la duquesa. Como tiene tantos colores, este en concreto... Pero es que realmente es eso, combinar, o sea, cada color de la flores, o sea, lo podéis combinar incluso hasta con un rojo. Sí, con el rojo también, mira, el rojo aquí. O sea que en realidad lo podéis combinar con, lo podéis ir variando, si os lo queréis poner dos veces o dos ocasiones, Igual podéis combinar el traje entero con el azul y luego llevar la chaqueta con unos vaqueros y ponerlo de rojo, por ejemplo. ¿Y dónde podemos encontrar estas cosas tan bonitas que tú nos traes, Paquete? Pues mira, esto es de una tienda online que se llama Bojo. También tenemos vestidos de Laura Bernal, que es una diseñadora que también vende online. Y bueno, el verde botella que hemos visto antes es de H&M, o sea que cualquier tienda, ASOS también tiene un montón de opciones. Son cosas que nos podemos encontrar en cualquier centro comercial, o si no, comprando por internet, que ya sabéis que mi mao también es 100% online. Claro, pues ya empecéis a comprar el vestido, el zapato y el bolso. Que lleva a casa todo. Cuéntanos un poquito más que lo que nos has traído, Raquel. Mira, bueno, luego se llevan también mucho los turquesa, que son color muy alegre para verano. Todo este tema de plumas o navalorios también es una de las tendencias en bodas. Lo podéis llevar total look si queréis, con el turquesa. Lo podéis meter también un nube, ¿vale? O le podéis meter un plátano a este concreto. Y a la hora de elegir el tejido del zapato, Raquel, ¿tú qué te recomiendas? Pues, bueno, yo recomiendo si tiene muchos brillos, yo me iría más por tema ante o raso. Pero si es un vestido así sencillo, le podéis meter aquí el tejido. El raso así lleva muchísimo. Aquí tenemos una sandalia. Mira, con este es casi el mismo color. Sí, casi exactamente, sería su total look. Un total look, sí, también se lleva mucho llevar el look entero. El look monocolor. Sí, el look monocolor. Y, bueno, luego también este tipo de vestidos, que os puede servir para un botifón a comunión o una boda de exportos, sí. Con este tipo de vestidos le podéis meter algo más de colorido y luego mantener neutro el bolso. O podéis buscar algún color que se parecate como el agua. También quedaría muy bonito con el agua. También el protagonismo total al zapato, ¿sabes? Si le metemos un tono morado, es darle el protagonismo total al zapato. Sí, al zapato. Oye, si metéis un tono morado, yo no metería también el bolso morado. Metería un bolso en una tonidad seis minutos o... Otra, ahora que estoy cogiendo esta sandalia, otra de las cosas que tiene la colección de Fiesta en Vivao es que muchos de nuestros modelos incorporan la plantilla Confort Gel. ¿Esto qué significa? Pues que en época de celebración puedes estar bailando toda la noche, Raquel. Porque la comodidad, es cierto que la moda, la tendencia es muy importante, pero la comodidad para nosotros también lo es. Sí, bueno, si queréis, vamos por el tema de las flores. Bueno, aquí te han ido dos vestidos largos, ¿vale? Estas son las flores que os he comentado, que son muy grandes, están como dibujadas. Sí, con efecto de ese efecto acuarela. Sí, y este tipo de... Luego al final el calzado sí que se acaba viendo, entonces yo a este le metería un tono más fuerte, un rosita palo o algún tono muy fuerte. Sí, pero si queréis también combina perfectamente con los dorados en los plata. Al final podéis ir jugando... Aquí tenemos un montón de sandalias, pero muchas veces, Raquel, nos complicamos a la hora de una sandalia. Y es tan sencillo como... Un momentito que lo voy a coger, que lo tengo aquí preparado. Un salón. Sí, con un salón al final... El mismo zapato que te vale para tu día a día, te vale perfectamente para un evento, para una celebración, ¿verdad? Un salón, por ejemplo, queda muy bonito con este tipo de vestidos, ¿vale? Este vestido es un poquito más corto por delante que por detrás, lleva el escote pardot, que si da mucho, queda como por los hombros. Y con un salón queda perfecto, porque ya es... Con este tipo de cubreventos, así queda perfecto. Pero también le podéis meter un bugambilla, con este tipo de tonalidades, queda muy bonito, rompe el rosapalo, así tan clarito. Con esto queda precioso, ¿verdad? Y le da el protagonismo total a la sandalia. Pues este es nuestro modelo urban, este es un salón de... Exactamente, es nuestro modelo urban. Este ya sabéis que lo podéis encontrar en nuestra página web www.mima.es. Y hasta aquí la sección de hoy en la que hemos estado hablando de cómo combinar la colección de fiesta para esos eventos que tenemos ahora en temporada. Muchísimas gracias, Raquel, por esos consejos que nos has dado. Y a vosotras, hasta el siguiente vídeo, si queréis enteraros de toda la moda, de toda la tendencia y de todo lo que pasa aquí en Mimao, ya sabéis, suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias por gustar de Mimao. ¡Gracias!